Luego de que al menos ocho jueces se inhibieran en la Romana de conocer el caso que se le sigue a Jesús Pascual Cabrera, acusado de ser el presunto líder de una red de narcotráfico y sicariato junto a otras 13 personas, finalmente este miércoles el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidirá si envía a prisión o deja en libertad a los acusados. Jessica Soriano se encuentra en vivo con los detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Este fallo estaba programado para iniciar a la una de la tarde, sin embargo todavía la audiencia no ha comenzado, aunque ya en la sala de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se encuentran las partes vinculadas en este caso. Además de las inhibiciones de al menos ocho jueces y también la recusación de otros por parte de la defensa de Jesús Pascual Cabrera, la decisión del magistrado José Alejandro Vargas se dará luego de 14 audiencias reenviadas que provocaron que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declinara el expediente del presunto narcotraficante a la coordinación de este juzgado. En agosto de 2018 se solicitó la medida de coerción contra Cabrera por dirigir supuestamente una red de sicarios desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Romana, donde guardaba prisión ya que actualmente se encuentra detenido en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia. Escuchemos lo que más temprano nos dijo el abogado de Cabrera. Por lo menos ya se va a abrir para que se conozca definitivamente la audiencia preliminaria y la audiencia del fondo, que no tenemos miedo a ese proceso porque en definitiva a cual deberá ser descargado de toda responsabilidad y puesto en libertad. Durante el conocimiento de medidas de coerción contra las 14 personas este martes, el juez José Alejandro Vargas ordenó la puesta en libertad del imputado Juan Ángel Peña por entender que se violentaron sus derechos fundamentales al determinar que fue arrestado en un lugar distinto a lo que se estableció en la orden de arresto y allanamiento. Sin embargo, resaltar que esta persona deberá de permanecer en prisión por otro caso. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.